y es por ello que el grupo que comanda alias el wilexis es el que quiere imponerse para llevar las riendas del asunto y de allí esos choques con los grupos rivales que le quieren disputar ese señorío fíjense la fuerza que le imprime alias el wilexis para liquidar a sus rivales y quedarse como el todopoderoso de la parroquia petare alias el wilexis despacha por así decirlo desde la zona 4 zona 5 del barrio jose félix rivas ubicado en la citada parroquia del municipio sucre aquí vale la pena recordar que richard canmarano estaba recluido en el centro de formación hombres nuevos libertador ubicado en tocuyito estado carabobo de allí se fugó en febrero del año 2020 24 de febrero concretamente del año 2020 ese mismo año 2020 pero en mayo el nombre de richard canmarano volvió a sonar como uno de los señalados por financiar o como financista de la operación gb o recuerdan esa operación que fue diseñada en eeuu firmado un contrato entre juan guaidó y la empresa silver core para ejecutar una operación militar que desplazara al gobierno del presidente nicolás maduro bueno aquí participaron muchos factores muchas agencias pero la participación de richard canmarano este sujeto que está moviendo las piezas para tomar el control de petare y construir allí un gran depósito de drogas su participación en la operación gedeón mayo 2020 consistió ojo y aquí lo hemos comentado muchas veces en distraer a los organismos de seguridad de venezuela para que las embarcaciones ingresarán al país por macuto estado laguaira y chuao estado aragua las embarcaciones con civiles y ex militares venezolanos que venían a ejecutar la operación gedeón ahora como intentaron esta distracción de la que les estoy hablando como intentó richard canmarano esa distracción a través de una serie de tiroteos que ejecutaron integrantes de la banda de alias el guilexis días previos al 3 de mayo del año 2020 fecha escogida para la ejecución de la operación gedeón ok como sabemos de este plan de distracción de richard canmarano ejecutado por alias el guilexis allí en el barrio josé felix rivas de petare fue delatado por josé alberto socorro hernández aquí también lo hemos dicho alias pepero según vídeo difundido por el presidente de la república nicolás maduro días posteriores a la fracasada operación gedeón la iguana punto tv la verdad hecha tendencia